Este 26 y 27 de octubre, Chile enfrenta una elección crucial. Elegimos a las personas que tienen el desafío de mejorar nuestra calidad de vida. En nuestro país hay más de 35 comunas sin farmacias. El 40% de las escuelas rurales tiene escasez de agua potable. 4.878 personas durante el año pasado fueron víctimas del delito de homicidio consumado o frustrado. ¿Qué rol juegan los alcaldes para trabajar de manera coordinada en el combate a la delincuencia? Los gobernadores manejan un presupuesto que se debe invertir en sus regiones. Pero, ¿quién determina en qué se gasta la plata? Hasta la fecha ya se han recuperado seis plazas. Estaban tomadas por mausoleos narcos en la región metropolitana y O'Higgins. Ahora, más que nunca, debemos elegir informados. Exige que los candidatos estén a la altura de tus expectativas. Para mejorar nuestra calidad de vida. Para transformar nuestros problemas en soluciones. Chile elige tu barrio, tu comuna, tu región. Elecciones Municipales en TVN.